Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Didi y hoy os traigo este maquillaje galáctico. Así que si os gusta el resultado, no os mováis. Aquí os dejo mi tutorial. Aquí traigo ya el rostro preparado, así que empezaremos directamente con los ojos. Para empezar utilizaré esta sombra fucsia de la marca Kiko. Y con una brochita bastante gruesa la aplicaré por todo el lagrimal del ojo, tanto por arriba como por abajo. Seguidamente aplicaré esta sombra en un tono azul clarito, también de la marca Kiko. Lo haremos con una brocha plana, ya que esto hará que la sombra se adhiera mejor al párpado. Y la colocaremos en todo el párpado móvil. Para finalizar con las sombras, utilizaré esta también de la marca Kiko, en un tono azul marino. Y la aplicaré con una brochita un poco más gruesa. La aplicaré solamente en la esquinita del ojo exterior. La verdad que estas sombras pigmentan muchísimo y estoy muy contenta con el resultado que dejan. Y para darle un poco de luz a la mirada, utilizaré este iluminador de la paleta para el contouring de NYX. Me lo aplicaré con una brocha bastante delgadita, en el hueso de la ceja. Ahora aplicaré unos puntitos de glitter por encima de las sombras. Seguidamente, con una brocha plana, iré dando toquecitos para extenderlos. Encima de la sombra fucsia, aplicaré bastante más cantidad, para que quede todo concentrado en el lagrimal del ojo. Con este delineador de Kat Von D, me haré un delineado no muy grueso, acabado en cola de gato. Y empezando con el rostro, utilizaré este colorete bastante clarito. Lo aplicaré por todo el perímetro de oreja a oreja. Esto hará que el rostro vaya cogiendo color. Y para intensificar esto aún más, utilizaré la misma sombra fucsia que apliqué anteriormente, con una brocha más grande. Poco a poco, iremos creando la tonalidad deseada. Seguidamente, aplicaré esta sombra lila, también de la marca Kiko. Esta la aplicaremos en la zona más exterior del rostro y en el hueso de la nariz. Volviendo con el fucsia, lo aplicaremos más intensificadamente en los pómulos y en la punta de la nariz. Con esta sombra azul clarito que anteriormente utilicé, lo aplicaré en el párpado inferior, siendo bastante generosa y llegando más allá del final del ojo. También iremos extendiéndolo en zonas estratégicas del rostro para crear el color de la galaxia. Volviendo con el glitter, aplicaré puntitos simulando estrellas lejanas. Y seguidamente, con este delineador blanco de la marca Rimmel, dibujaré puntitos por todo el rostro, también simulando ser estrellas lejanas. Y alguna que otra estrella más cercana. Y luego, con este delineador blanco de la marca Rimmel, dibujaré puntitos por todo el rostro y en la punta de la marca Rimmel. Esta sombra fucsia la aplicaré en la frente, muy pegada a la raíz del cabello. Y esta misma sombra la aplicaré de mandíbula para abajo, intensificando al principio y difuminando hacia abajo. Para intensificar más la zona de la mandíbula, volveré a utilizar el color lila de antes y de nuevo lo difuminaré hacia abajo. Para este maquillaje de fantasía tan recargado, utilizaré unas pestañas postizas bastante voluminosas. Para agrandar aún más mi mirada, maquillaré con un lápiz blanco la línea del agua. Y con este delineador también blanco, maquillaré por debajo de la línea del agua. Para darle más dramatismo aún, aplicaré también pestañas postizas en la zona inferior. Cuando hayan pasado un par de minutos y nuestras pestañas postizas estén perfectamente secas, ya podremos aplicar un poco de Rimmel para mezclar nuestras pestañas postizas con las reales. Para este maquillaje me apetece aplicar un morado en mis labios, pero como no tengo, deberé crearlo. Y para ello, primero aplicaré este rosa bastante encendido. Y como es en crema, encima podría aplicar esta sombra azul clarita para crear el tono morado. Aplicaré este iluminador con una brocha abanico para iluminar la parte superior de mi labio. Y por último, con el mismo fucsia que hemos estado utilizando anteriormente, lo aplicaré en mis orejas, para conectar el color del cuello con el de mi rostro. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado, le deis like al vídeo y por supuesto, que os suscribáis si es que aún no estáis suscritos. Un besazo enorme donde quiera que estéis y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.